Nunca han estado tan endeudados los países más pobres del mundo. Seis de cada diez están sobreendeudados. Estos países se ven obligados a elegir entre pagar a sus acreedores o alimentar a su población. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y qué tiene que ver con los sistemas alimentarios? La última gran crisis de deuda ocurrió en los años 80. Una recesión mundial dejó endeudados a los países de bajos ingresos. Cuando los países ricos subieron los tipos de interés para frenar a la inflación, muchos no pudieron devolver sus préstamos. Los países en desarrollo tuvieron que apelar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial en busca de ayuda. Los paquetes de rescate venían con condiciones que obligaban a estos países a recortar el gasto público y liberalizar sus economías. Fueron motivados a producir cultivos de exportación, como el algodón y el café, con el fin de obtener divisas para pagar sus deudas. Pero esto marginó a los pequeños agricultores, ha hecho que los países dependan de las importaciones de alimentos básicos y ha comprometido la seguridad alimentaria. A principios de la década de 2000, se pusieron en marcha nuevas medidas para luchar contra la pobreza y aliviar la deuda en los países más pobres. Pero en el fondo, sus sistemas alimentarios estaban cada vez más expuestos al cambio climático y la volatilidad de los mercados globales. Así, tras una crisis financiera mundial y una larga recesión, los niveles del hambre y deuda han empezado a aumentar de nuevo. Desde 2020, el mundo ha sufrido una pandemia, una recesión económica y una grave crisis de los precios de alimentos generada por la invasión rusa de Ucrania. Los países ricos han vuelto a subir los tipos de interés, lo que ha aumentado los pagos al servicio de la deuda. Los países más pobres se enfrentan ahora a una triple amenaza. De la subida vertiginosa de las facturas de importación de alimentos, la subida de los costes del servicio de la deuda y de la intensificación del cambio climático. Volvimos a los años 80, pero peor. Esta vez, ¿cómo rompemos el ciclo de la deuda y el hambre? Necesitamos urgentemente una reducción masiva de la deuda. Pero también tenemos que invertir en sistemas alimentarios menos dependientes de las importaciones y más resilientes a la crisis climática. Sistemas alimentarios que realmente apoyen a los agricultores y alimenten a las comunidades. Solo así podrán los países más pobres romper el ciclo de la deuda.